Una de las medidas de la lucha contra la corrupción que la ciudadanía estaba esperando fue aprobada en último debate en la plenaria de la Cámara. La iniciativa contempla que los funcionarios del Estado, incluidos los congresistas, deberán hacer pública su declaración de bienes y rentas a la hora de aplicar a sus cargos. Este es uno de los proyectos del paquete anticorrupción que inicialmente cobijaba a los congresistas, pero que en el transcurso de los debates incluyó a todos los servidores públicos y contratistas. Por parte de los funcionarios de elección popular, como los congresistas, pero también de todos los otros funcionarios públicos en el Ejecutivo y en la rama judicial, sea una obligación. Antes de posesionarse y anualmente durante el ejercicio del cargo tiene que actualizarse la declaración de bienes y rentas. Esto es fundamental, es un estándar de transparencia que permite luchar de manera más efectiva contra la corrupción. Estas declaraciones deberán ser publicadas en el Sistema de Información y Gestión de Empleo al cual tienen acceso todos los ciudadanos, brindando transparencia y control. Colombia tiene un mal que todos los colombianos rechazamos y tenemos la obligación de combatir. Todas las medidas que sean necesarias tomar para que la ciudadanía tenga garantías, recuperemos la confianza y encuentren mecanismos de control civil, ciudadano, son válidas y son necesarias. Con una proposición aprobada se detalla quiénes tienen la obligación de publicar sus declaraciones de bienes y rentas. Se incorporó un mandato directo no solo a los congresistas, sino también al presidente de la República, a los ministros, a los directores de las corporaciones ambientales regionales, a los rectores de las universidades y a los directivos de las universidades, a los embajadores y cónsules que prestan servicio en el exterior a nombre de Colombia e igualmente a los contratistas del Estado, sean personas jurídicas o naturales. Ningún servidor público podrá posesionarse en su cargo hasta tanto no haga pública su declaración de bienes y rentas. Así lo contempla este proyecto al que solamente le resta la conciliación con el texto de Senado y así pasará a sanción presidencial. Informó John Contreras para el Noticiero de la Cámara.